El Secretario General de la Seccional Tandil, compañero Sebastián Hidalgo. Bueno, bueno. Buenas tardes compañeros y compañeras. Muchas gracias por haber asistido. Después de esta maldita pandemia, hoy nos podemos juntar todos a compartir un poquito de asado y contarle un poquito a nuestros dirigentes el trabajo que viene realizando la seccional con los compañeros que han pasado a camioneros de la rama de logística, de la logística de Monarca, de Aedas, los compañeros nuevos que van a arrancar ahora con el tema de la recolección, que tienen un gran trabajo de acá a futuro. Todos los compañeros que nos apoyan siempre, los corralones a larga distancia, a guiñoneros, agua y gaseosa, la coca, oca. No me quiero olvidar de nadie. Le voy a pedir disculpas y me olvido de alguien. Pero bueno, de Freifer, de Quilmes, de todos. Agradecerle a todos, a los dirigentes, a mis mentores que están acá, a Pablo, Marcelo, a mi rama querida de donde yo salí, la rama logística de Buenos Aires, a mi compañero secretario de rama, Oscar Borda, que me enseñó mucho. Y bueno, agradecerlos a todos. Después de esta pandemia donde nosotros, no se olviden de esto, fuimos héroes también porque nosotros no nos quedamos en ningún momento. Y esto le voy a encargar, le voy a descargar a la política local, a ver si existe alguna mención en el Consejo Deliberante, que no la recibimos todavía. Donde fuimos discriminados, fuimos estimatizados, fuimos todos, bueno, ya está, ya pasó. Acá estamos todos de vuelta. Hemos perdido compañeros y un gran mentor, que hoy lo tengo en el cielo, el compañero Walter Anchao, que todos los conocen y todos saben de su legado. Así que agradecer a mi comisión directiva, a su comisión directiva. Y nada, compañero, un orgullo que hoy esté presente acá, tanto vos, Pablo, como vos, Marcelo, que se hayan tomado un pequeño tiempo de su agenda apretada para poder venir a visitar y compartir un asado con todos los compañeros camioneros de la seccional Tandil. Muchas gracias. Y si temblé un poquito porque estoy nervioso todavía.